Todas en el mundo Los benditos amos Chiquito Un lugar especial Donde solo sabes caminar Bueno, estamos ya en No, 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 no No, 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 no No, 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 no y siquiera podríamos decir que estuvo ahí estuvo ahí está molestado todo eso perfecto es que es que es que hay algo es que hay algo bueno que ya se quede por ahora tiene que salir como como rechito entonces vamos a salir y no hice y no hice Es increíble Quería el tanque nada más Quería filmar el tanque Hay alguien más corriendo que mi otra vez Bueno, te diré que se están seguido grabando porque eso me da miedo la verdad Bueno, vamos a estar con ellos Y ahí están sacando las cosas Chucuito poniéndose la pila Chucuito, atención Chucuito Esto es Chucuito Esto no es normal señores, vienen para allá Miren eso Ay Dios mío Voy para allá Allá está el problema Allá Mierda, está todo mojado, cuidado, está el agua, está el agua Aquí Oh su madre Ahí está Esto está terriblemente bravo La gente un poco asustada, ¿no? La gente un poco asustada, ¿no? Yo creo que la gente un poco asustada, con eso es terrible ¿Dónde, ah? Oh 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 la playa está corriendo hasta allá ya encuentran que son más o menos a 500 metros m nd o no Bueno, otra vez ya reportando desde la punta de Chuputo Y dándole, bueno, las tardes, un minuto más hizo la cancha, la cancha de Chupitana Es increíble Maletazo, maletazo, ahora sí Este es el maletazo Te juro que me metí a tu obvio Como Chupitano que soy Este es el maletazo Este es el maletazo Este es el maletazo Ni siquiera podríamos decir que estuvo ahí Estuvo al lleno Estaba molestado todo eso Perfecto Este es el maletazo Este es el maletazo Este es el maletazo Bueno, ya he retirado Por ahora tengo que salir como lechito Entonces vamos a salir A la cara de la punta Pero ya no No, en esta es el maletazo Quería el canto nada más Quería disparar el canto Hay alguien más corriendo que mi otra vez Bueno, ahí está la fuerza de Chucuito Todos los muchachos ayudando ahí a la causa La verdad, miren, haciendo de todo ahí para que Salvar este bote, porque puede ser que el mar De alguna manera se meta más Está súper, súper caliente la cosa Y ellos van a sacar ahora ¡Hola, Julito! Ahí está Julito, reportando Y ya Y ellos están sacando ahora esto que está lleno de piedras La gente chibuitana Ahí está, mira, toda la gente ahí, todos ellos Un saludo para Lucho Ruiz Y te quieren ver por acá Así que ahí está la gente, mira Tus patas, tus patas, los chincheros Ah, sacaron esto Oh, viene otro Viene otro Viene otro Ahí está, señores Viene otro Joder Y viene otro, señores Cuidado Esa trae piedras, ¿eh? La ves la ola más arriba La de atrás La ves o lo Mira hacia el fondo Mira un ola más grande Está creciendo, ¿eh? ¡Este fuerte! ¡Este fuerte! ¡Este fuerte! ¡Este fuerte! ¡Este fuerte! Este fuerte El mal parece que El mal parece que Están todos ahí Un poco más 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 Estás bien Un poco más Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Ha arrastrado todo eso, miren. Ahí está el mar. Tranquilito, ¿no? Tranquilito, ¿viste? Todo esto lo he hecho. No sé que es así un olón. Olón, olón, ¿no? Se está retirando. Vamos a seguir mirando por todos lados. ¡Oh, sí, sí! Esas son, mejor, las piedras, ¿no? De lo que ha hecho. Toda la... Puede ser una... Una hora, si no. Vamos a entrar por encima. Entraron todos. Entraron todos. Un carro. Cuidá que hay enormes, ¿no? Bueno, entró exitosa. Y ya está todo así. Pues miren cómo queda aquí. Toda ahí con las piedras. Ya está. ¡Idiota! ¡Fuera! Miren cómo queda, miren cómo queda. Bueno. Bueno, aquí tenemos una... Vea. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? Ya pasó, ya pasó. Ya, se salió el marco. ¿Qué va a pasar? Nada más. Acá, mira. Está toda la gente... Eh... Ustedes están asustados, ¿no? Porque voy a estar asustado. Lo que me asusta son las piedras que están acá. ¿Están filmando? ¿Están filmando? No, no, no. Estoy preguntando, estoy preguntando. Pero tienen que venir a limpiar también. Hola, hola. Pepita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? Llegando un poco. El otro día te vi, estaba en la maniobra. Cuidado. Concentrado con las lácteas.